La conclusión de este interesante partido, se viene ahora Freddy, la regala, estamos 8 a 3, adelante el equipo de Kerli, dos puntitos le faltan, Sonia que salva, le sirven a Charo, viene Kerli, se queda en la red, cambio, 3 a 8 sigue esto, ha batido ahora Freddy, salta Kerli, busca hacer el 9, sacar el cambio por lo menos, no se lo permite, ahora busca el medio Freddy, pasa al otro lado, ahí se abre bien el chispa, salva esa pelota, Kerli que llega, aún no se cansa, le están sirviendo mal, dice, ahora se queja del servicio, a ver que Abraham, adelante, la deja echar o quiere cobrar, llega Abraham, sigue esa pelota, no le permite que coloque, y ahora Freddy manda un globo, 4 al 8, 4 al 8, se acerca Freddy, se viene el bate de Freddy, a para Sonia, salta ahora Kerli, al medio busca el chispa que sigue, a ver si pasa Abraham, hacen algo, ahí está Sonia, se viene el cambio de Kerli, si es que pone, la regala, ahí está Abraham sacando con izquierda, Freddy adelante, la deja, Charo esa pelota, y ahora le viene al palo, mala bola, se le fue, 5 al 8, le va a tener ahora con Kerli, viene Kerli, a ver si no permite que siga subiendo, cae al suelo Freddy, viene a pasar Abraham, llega bien el Kerli, esa bomba que llega Abraham, y busca el medio Freddy, salva bien Kerli, de nuevo viene, le descabeza, Abraham que sigue esa pelota, Freddy que la pasa al susto, Charito que alza ese balón, para que venga Kerli, manda el centro largo, ahora viene el chispa, que hará el chispa, busca el centro, ahí estaba Sonia, y le vuelve a mandar bomba, Freddy que saca de talón, le busca atrás, ahí se abría bien Kerli, salva esa pelota, y ahora busca, donde está el chispa que se abría bien, y ahora busca el otro lado, punto más, 6 al 8, buena recuperación del equipo de Freddy, se viene ahora, a saltar Kerli, adelante la deja, no llegó Freddy, y ahora se le corta la racha, estamos 8 a 6, cualquier cosa puede pasar todavía, en este partido que se viene, la batida de Sonia, el chispa que para, salta ahora Freddy, adelante le busca, Kerli que sigue, atención que puede estar el borrado, 2, busca, ahí bien, salva el chispa, no ha pasado nada todavía, cree que la deja adelante, Kerli que agacha con todo, sigue Charo, Kerli mismo la logra pasar, y ahora Abraham por poco, la deja esa bola, pasa Abraham de izquierda, sigue la pelota en juego, a ver si hace Kerli, 9 se la pasó Charo, sigue el chispa, a sufrir con esa bola, pasa Abraham, le manda atrás, viene la entrada de Sonia, no pudo más Kerli, le manda esa pelota fuerte atrás, sigue Abraham, pasa el chispa, nuevamente viene Sonia, a ver si logra poner esa pelota, bailando en la red, sigue el chispa, con todo se juega, busca el medio, alza ahí el chispa, tiene que volver a pasar Abraham, el público está expectante por esta pelota que puede ser la clave, adelante la deja, la dejó muy larga, pero Freddy no alcanza a solamente pasar esa bola, entra ahora Abraham, busca el centro largo, Kerli que topa, la deja muy atrás, sigue Sonia, corre por esa bola, y ahora pasa Charo, no se rinden las chicas, quieren hacer el nueva como de lugar, se abre bien ahí, Charo, depende de Kerli que coloque esta bola, el chispa que la deja ahí adelante, sigue Abraham, al medio, Kerli que llega, a ver si está el 9 aquí, nada que ver, el chispa le saca esa bola, pasa ahora Abraham, entra Sonia, la prefiere pasar Charo, y ahora sí, 9, 9 a 6, 9 a 6, Bate y sale tenemos en este momento, puede ser la última, entra Freddy a ver si saca el cambio, la manda atrás, Kerli que llega bien, y adelante, Freddy no llega y se acaba esto, 2.15, 2.15 nada más, han ganado las chicas, han derrotado el equipo de Freddy, el chispa y Abraham, muy buen desempeño de las 3, le cogieron todo a Freddy, y le han ganado 2.15 nada más, qué buen partido, y ahora ya, tenemos el final del partido, el juez ya baja, a pagar nada más, y una vez más ha perdido acá, chispa en esta cancha, tenemos, muy muy buen boli, para todos ustedes, hombres versus mujeres una vez más, muchas gracias mis queridos amigos, y les agradecemos por su, gentil sintonía de este canal, para ustedes, hasta la próxima.